¡Románticamente! ¡Qué chévere! ¡Que el amor que se vaya no vuelve! ¡Y por eso hay que amar! ¡Pachacete! 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 ¡Voy a mi chévere! ¡Y se brinde todo mi cariño! ¡Y ahora me perdí! ¡Que aquí estoy llorando conmigo! ¡Por tu amor! ¡Por tu amor! ¡Por tu amor! ¡Cuando te albas te diré! ¡Que yo te sufrir por tu amor! ¡Por ti que nunca me olvidaré! ¡Que yo te sufrir por tu amor! ¡Que yo te sufrir por tu amor! ¡Que yo te sufrir por tu amor! ¡Rico, rico, rico! ¡No hemos comprendido! ¡No entendemos que el amor! ¡Es como el agua o el río! ¡Que se va! 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 de esas vingonas de ti, y no te puedo decir, pero hay algo que sé, que tu vivías por mí, y yo moría por mí, yo soñaba en contener entre mis brazos, son llevarte a saltar y hacerte mi mujer, si buscaba tu figura entre el mar y la arena, si en todas mis ilusiones ya no pueden ser el dolor, que un día de mí se fue, y se va preparando, si señor me confesa, hoy volvió, y yo no lo acepté, lo que pasó con mi vida, no se lo era solo nadie, solo vivía de mentira, y una forma y lo solito, voy a dejar para ti, sentimientos amados, adiós ¡Hombre! ¡Súbala, compa! ¡Súbala! ¡Súbala! ¡Déjame mi hija en vivo!